La defensa de la defensa de la defensa de la defensa La defensa de la defensa de la defensa 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 la defensa ¡Vamos! 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 ¡Vale, Hugo! ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! Gracias. No repitáis mucho la jugada por el mismo lado, doy la vuelta y cambia. No repitáis por el mismo lado siempre, toco y el mismo lado. No repitáis por el mismo lado. Dale a la puerta, dale a la puerta. Dale a la puerta. Dale a la puerta. Dale a la puerta. Eso. Dale a la puerta. 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 Bien apretado la banda, bien apretado. Bien apretado la banda, bien apretado el ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, portero! ¡Vamos! ¡Vamos, Alepa! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que está ahí! ¡Entra! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.